¿Qué pasa si se le da una serie de pagas de 400 euros? Por ejemplo, a los parados en la reduración, que tienen también problemas en contra de empleo por su edad. Lo lógico sería darles primero a ellos ciertos empleos y así se ayudaría bastante. Bueno, pues yo creo que no, porque hace poco también salió Pablo Iglesias, lo estaba recordando, estuvieron hablando en el Parlamento de que no había ayuda hoy en día. Y hay familias que todavía no podían, hasta que sus hijos pudiesen estudiar y todo eso. Lo que no. ¿Qué faltaría? Más ayuda estatal. ¿Pero a qué tipo de parados? ¿A todos en general? ¿A lo mejor a las personas ya de más de 50 años que quizá tengan más problemas que el resto a la hora de...? Bueno, en general, en general, creo que son pocas. ¿Conoces a gente que está en paro ahora mismo? Sí, sí conozco gente. ¿Está costando encontrar empleo? Bastante. Muy difícil. Yo creo que sí, vamos. ¿Pero a todo tipo de parado? Por ejemplo, gente de larga duración, gente que lleva ya muchísimo tiempo en paro y que no encuentra. Hombre, eso es más complicado, yo entiendo, con esas personas, pero la situación tampoco se le puede pedir más a lo que es la ayuda que yo veo, bien las ayudas que están dando, vamos. No lo veo más. ¿Has estado en paro alguna vez? Sí. Cobrar el paro correspondiente y ya está. No, que se tenía que dar muchas ayudas para muchos, ¿no? O sea, yo los paro ahora mismo, pues no sé exactamente qué ayudas se les está dando, ¿no? Pero también hay muchas personas con inugualidad y también bajan los grados para no darles paga. ¿Usted conoce a alguien que esté en paro ahora mismo y que esté, bueno, pues pasándolo mal económicamente? Pues con mi hijo mismo. Y él no, ni cobra nada ni nada. Ahora mismo se ha tenido que ir a Almería, estar viviendo solo allí y está con lo que es poquito que yo le doy, 50 euros, 30, 40 para poder comer y seguir buscando trabajo. Y tiene poquito de minusvalía también, no tiene ninguna ayuda. Es que no soy desempleada, ¿no te puedes ir? ¿Conoce a alguna persona que, por ejemplo, esté en situación de desempleo y lo esté pasando mal? Hombre, sí, conozco. ¿Un tipo de prestación económica? Pues no, la persona que conozco, no. Pues no lo sé, hija. No llevo yo el sistema ese. ¿Alguien que esté en situación ahora mismo de desempleo? Pues no sé, pues ya ves cómo está la estadística. Pues habrá mucha gente, la verdad. No lo llevo. Oye, como estoy jubilado ya.